Así es, fíjate que pues bueno, como bien lo mencionan, el día 12 es el Día Internacional para Fomentar la Erradicación al Trabajo Infantil y dada esta situación, pues tenemos hoy la sesión de la CITI, en la cual participan distintas autoridades, incluidos nosotros, que somos quienes presidimos la sesión. En esta sesión lo que tratamos de hacer, pues es organizar precisamente esta colaboración interinstitucional que debe tomar cada miembro de la CITI para poder ejercitar estas acciones y pues ahora sí que ir avanzando en este tema que pues es un tema súper importante, no sólo para nuestro estado, sino para el resto de la República Mexicana. Sí, mira, ahorita, bueno, tenemos datos actualizados por parte de DIF, de 350 que teníamos retirados, ya 110 de ellos se regresaron. Entonces, este es un tema alarmante para nosotros, entonces ahorita lo que nosotros vamos a sesionar es precisamente eso, de qué acciones vamos a tomar cada uno desde nuestra trinchera para ver de qué manera podemos volver a rescatar a estos niños, estos 110 niños que forman parte de los que se reactivaron en el trabajo, pero sobre todo darle el seguimiento de cuál es el factor que motiva a que ellos insistan en tener esos trabajos informales, en que no prioricen la educación. Entonces, ahí es adentrarnos un poquito más a fondo cada autoridad para ver en qué estamos, o sea, qué es lo que nos está faltando para mantener a estos niños en resguardo. Fíjate que no es tanto un tema de obligación, sino es un tema de empatía, a veces hasta familiares, son situaciones de, pues, que hay falta de trabajo, que hay falta, pues, bueno, la necesidad propia de las familias, hasta un tema también cultural, porque la mayoría son personas indígenas, son niños indígenas, entonces también estamos hablando que estamos luchando contra algo cultural, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a socializar más el tema de la educación, de priorizar educación. ¡Gracias!